En el sentido del humor lo que pasa es que no todos somos populares o famosos o algo así. Y entonces pues quizás yo sea bastante más serio de trato, por ejemplo, que mi padre o mi tío, por supuesto. Acabas de sacar un disco que se llama Historia del Bikini. ¿Por qué le has puesto ese título? ¿Por la cosa del verano y eso? Bueno, pues el título es un poco por recuperar un sentido del humor que los hombres G siempre hemos llevado desde el principio y que hacía un tiempo que teníamos un poco olvidadillo, ¿no? Y claro, siempre vuelves al humor cuando te das cuenta de qué es lo que mola, ¿no? Lo que está bien, ¿no? ¿Tú crees que en general la gente se da cuenta de cuánto cuesta sacar un buen disco? Yo creo que no. Yo creo que la gente siempre pensará, por ejemplo, que nosotros somos un grupo de cuatro chavalillos que están ahí haciendo una cosa que es una tontería que cualquiera puede hacer y que nos pagan mucho dinero por eso, ¿no? Realmente pues es un trabajo tremendo, es un montaje escandaloso y son muchos quebrados de cabeza y conocer a mucha gente estúpida y mucha gente también muy maja, pero te quiero decir, es un mundo muy complejo, ¿no? Cuando en los 60, los 70, cuando yo era jovencita, todos siempre nos queríamos ir de casa enseguida, pero ahora por lo visto no pasa eso, ¿no? Ahora los jóvenes están muy a gusto con los padres y nunca se van. Pues yo en mi caso sí, o sea, bueno, yo ahora me he ido, pero... ¿Te has ido porque te has casado? Porque me he casado, sí, pero porque precisamente me he ido porque me he casado, porque nunca me ha apetecido irme solo, comprendes, yo la soledad es una cosa que no puedo con ella y antes de casarme pues estuve unos meses viviendo en la casa que vivo ahora y estuve bien porque estuve poco tiempo, pero no soportaba más, o sea, y yo cuando estaba con mis padres, pues estaba acompañado siempre, tenía una libertad más o menos decente, que podía llegar cuando quisiera y entrar y salir, tenía mi llave y mi todo, y tenía mi vida entera hecha dentro de mi casa y no me molestaban ni mis padres, ni yo a ellos, ni nada, no era una convivencia perfecta, ¿no? Entonces no tenía necesidad de irme a un apartamento y nada de eso, ¿no? Y ahora que estás casado y eres un hombre responsable, David, ¿quieres tener niños? Pues sí me gustaría, la verdad, sí me gustaría, me encantan los niños. ¿Y te gustaría tener una familia así numerosa o no? No, bueno, numerosa, sí, muy numerosa tampoco, o sea, yo a lo mejor con tener dos o así, pues es una cosa normalita. Y de las cosas que te ha enseñado tu padre y tu madre, ¿qué te gustaría transmitir a tus hijos? Bueno, a mí me gustaría educar, si tuviera un hijo, educarle como mi padre me educó a mí en el sentido de artístico, ¿no? Mi padre estaba empeñado en que yo fuera un artista cuando era un niño, ¿no? Y desde que era muy niño me obligó a ser un artista, porque sabía que, porque me acuerdo yo cuando tenía 5 o 6 años me habló muy claramente, ¿no? Y no entiendo cómo se puede hablar claramente a un niño de 6 años, pero así lo hizo, ¿no? Me dijo que estaba convencido que tenía imaginación y que había que sacarla de ahí, ¿no? De mi cabeza, ¿no? Entonces me obligaba a escribir cuentos, hacía películitas con nosotros con máquinas de Super 8, Me obligaba a que inventara chistes, por ejemplo, no tenía ninguna gracia, por supuesto. Pero cuando dices, me obligaba, ¿tú sentías placer en ello o te sentías un poco de... No, 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 no. Me obligaba psicológicamente, porque si yo le dejaba en mi mesilla de noche un cuento cuando él llegaba a trabajar, pues él me dejaba, pues un cochecito o un 5 duros. ¿Me sientes muy unido a tu padre? Sí. Todos nosotros somos los Summers, somos como los Kennedy, ¿no? Somos un clan y todos nos queremos mucho. Y la verdad es que nuestra familia, pues nos llevamos todos muy bien y con mi padre, pues es muy difícil llevarse, es muy mal, ¿no? Hay un dato en una revista, Cambio 16, en el que dice que la actitud de los jóvenes frente al dinero es... O sea, que lo que más les gusta es ganar dinero. Y por lo visto, según esta revista, el modelo para los jóvenes es Mario Conde. ¿Para ti cuál era tu modelo? ¿A quién te querías parecer? Yo no me he querido nunca parecer a Mario Conde, la verdad. Creo que debe tener muchos problemas y es una vida que no me interesa. Yo prefería parecerme, por ejemplo, a Picasso que a Mario Conde, o a Paul McCartney, o gente de ese estilo. No me interesa tanto el dinero como para tener tantos problemas. ¿Tu vocación para ti es mucho más importante que el dinero que puedas ganar y las cosas que puedas hacer con ese dinero? Por supuesto que sí. Yo no hago, nunca hago nada por dinero. O sea, hay cosas que podría hacer por dinero como, pues, cosas que me aburren muchísimo. O sea, trabajos que te ofrecen por ser famoso y no por ser músico y que no los hago porque realmente no me gustan. Entonces, si yo no consigo disfrutar con lo que estoy haciendo, pues prefiero no hacer nada, ¿no? Y la verdad es que paga muy bien y gano dinero. Pero es una cosa que es completamente externa a lo que yo llevo. O sea, yo cuando estamos haciendo un disco, estamos haciendo un disco durante meses y en ese momento no estoy cobrando ni nada, ¿no? Y es más, o sea, incluso estamos parados mientras estamos haciendo un disco. Pero realmente no estamos produciendo, estamos creando una cosa, ¿no? Y nunca pienso, este disco va a vender tanto, voy a ganar tanto, me voy a comprar aquel coche que quería. ¿Nunca piensas en el éxito que va a tener el disco? Me acojona un poco pensar en el éxito, ¿no? Porque es una cosa muy variable y de la que no escapas fácilmente, ¿no? Prefiero pensar en que me tiene que gustar mucho a mí, primero, y que si eso es así, creo que le gustará a la gente. Pero el éxito es una cosa tan estúpida y tan... y que no sirve para nada en realidad, nada más que para que te den un poco el coñazo por ahí, nada más, ¿no? David, tú tienes 28 años, ¿no? Sí. Decía Jardiel Poncela, los hijos no empiezan a querer a sus padres hasta pasados los 30. ¿Tú estás de acuerdo con eso? No. Además es verdad porque estoy de acuerdo con Jardiel Poncela en casi todo lo que dice, pero en este caso no. Yo quiero mucho a mis padres y quizá, pues ahora que son más viejitos, pues los quiera más, pero siempre los he querido bastante. Me he llevado muy bien con ellos siempre, la verdad. Eso es una gran suerte, ¿no? Lo sabes. ¿Eres consciente de ello? Es que yo creo que es de muy mala educación llevarse mal con sus padres, o sea, es que tus padres son tus padres y... Bueno, me imagino que habrá padres de todo tipo, pero yo creo que tu padre siempre te quiere mucho porque es que es tu padre, joder, que es una cosa extraña, pero es así. David, que este verano hagas muchas galas y muchos viajes con tu disco y aunque no te importe mucho, pues que tengas mucho éxito. Sí, yo sí me importa, o sea, la verdad puede ser mal el título de interprete, eso me importa, pero tampoco me quita el sueño, ¿no? Bueno, gracias por haber estado aquí y muchos besos a tu padre y nos vamos a los anuncios.